Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color bomba Nuestro producto salió negrito también Un negrito que midió veintiuna y media Y pesó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas, carbolerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene, ella tiene, ven pa' grande Ven pa' grande Y yo soy bien narizo Y así veo como somos Nos tenemos mucho amor Ya me ha dado seis negritos Y dos, y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas, carbolerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa del Señor ¿Dónde vas, carbolerito? A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa del Señor Y yo me casé Y yo me casé Con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de sabor A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, a la villa del Señor Del Señor Ella me la va y me plancha Ella me la va y me plancha Ella me la va y me plancha Me cociné el alimento Por eso contento digo ¡Ay, qué negra tengo! A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, a la villa del Señor Del Señor Ya se ha formado el rumbo Los negros siguen llegando Leñeto y necesitando Más carbón para el pomón que se acaba A la villa A la villa, ya, a la villa, a la villa, a la villa del Señor ¡Gracias!